El sorteo de la Copa Bridgestone Libertadores 2017 se realizó con exitosos beneficios para las diferentes marcas que la patrocinan. Más exitoso no significa bien para nosotros. Acompáñenme a dar un análisis a los rivales que se les toca a nuestros cuatro equipos peruanos que participan en esta edición. Además de una opinión sobre las modernizaciones, entre comillas, que se le dieron a esta nueva edición. Estas son los análisis a los rivales de los equipos peruanos en la Copa Libertadores 2017. Empezamos con el Club Deportivo Municipal. A ver, es difícil recordar sin entristecerte la llave de la primera fase de la Sudamericana 2016. Esto significó una goleada histórica para el Club Deportivo Municipal que nunca había recibido tantos goles de parte del campeón de la Copa Libertadores. Pues ya no es el campeón, ahora es el subcampeón en que les tocó. Estamos hablando de Independiente del Valle, finalista de la Copa Libertadores del año pasado. Marcha cuarto en la Serie A de Ecuador. Y algo bueno que se le puede rescatar a esta llave es que el Muni empieza como local. Eso quiere decir que hay que sacarle la mayor ventaja posible. Si gana, enfrentará a Olimpia. Y Olimpia de Paraguay no es ningún club chico. Estamos hablando de un club que ha ganado a la Libertadores tres veces y actualmente peleará los primeros puestos en su liga local. Universitario de Deportes. Universitario de Deportes ahora mismo no tiene rival. Pero su rival se definirá entre la llave del Deportivo Capiatá y Deportivo de Tachira. A ver, ¿cómo decir que la tiene fácil sin decir que la tiene fácil? No va a ser tan complicado como el municipal. Deportivo Capiatá es un club chico y recién nacido en 2008. Se nota que han hecho un buen trabajo para que ahorita mismo esté peleando a la Libertadores, ¿sabes? El Deportivo Tachira no es ningún club chico. Es un club grande de Venezuela. Es un campeón del Closura 2016 y empezará jugando de visitante de nuestro querido universitario. Si gana, enfrentará al ganador de Atlético Paranaense versus Millonarios. Eso quiere decir que la sonrisa se te puede quitar de la cara, nene. Atlético Paranaense Brasil. Algo que se le puede rescatar y algo que puede decir que es más asequible es que es el peor clasificado de todos los de Brasil. ¿Qué significa esto? Que de los seis cupos que tiene Brasil, es el sexto puesto en el Brasileirao. Luego está Millonario. No es ningún club chico. Es un club grande, colombiano. Se clasifica en tercer lugar y es propietario ahora mismo de la ficha de Andy Polo. Quien está en la U por préstamo. Sporting Cristal. Sporting Cristal es el primero que tiene grupo, pero no es ningún grupo fácil. Santos de Brasil. Se clasifica como segundo en el Brasileirao 2016. Es ganador de la edición 2011 de la mano de Neymar da Silvao Santos Jr. Además, tiene independiente a Santa Fe de Colombia, que marcha cuarto en su liga local. Es un equipo medianamente grande y Sporting Cristal empezará jugando el local contra el ganador de la llave tras la última fase previa. Digamos que no tiene rival para la primera fecha. Sería demasiado hipotético sacar un rival para ellos ahora mismo. Así que lo dejamos ahí. Fútbol Club Melgar Fútbol Club Melgar, la edición pasada, no logró lo que se propuso, ¿no? Aprovechar la altura contra equipos como el Colo Colo y entre otros. Logró cero puntos en seis partidos. Pues te soy sincero, no creo que esto vaya a remediarse. Estamos hablando de River Plate de Argentina. Se clasifica como ganador de la Copa Argentina. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente. Y es ganador de la edición 2015 de la Copa Libertadores. Ok. Ok, está bien, sí. Sí, se lo van a pasear. Pero ya pues se puede pasar como segundo puesto. Emelec, de Ecuador. Estamos hablando del equipo que se paseó a la U en la Sudamericana de este año. Clasifica como subcampeón de su liga local. Y es un equipo muy grande en el continente. Entonces, bueno, pues podemos pelear la Sudamericana, ¿no? En el tercer puesto. Independiente de Medellín de Colombia. Es un equipo que marcha quinto en su liga local ahora mismo. Es un club mediano en Colombia. Y Melgar comienza como visitante. Eso quiere decir que a este le puede pelear la Sudamericana. Y a Emelec le puede pelear el segundo puesto. Pero a River Plate no creo que le haga mucha pelea. Pero bueno. Vamos con los cambios estos nuevecitos. El logo. El logo es bonito porque representa la riqueza que ha tenido Sudamérica a lo largo de la historia. Lamentablemente esta riqueza no siempre ha sido explotada por nosotros. O como nosotros hemos querido. En general, ya sabes, Sudamérica. Todo el continente. Entonces, sí me gusta. Me gusta. Además es un poquito abstracto y es serio. Pero más me gustaba el mapita. El mapita con los países. Porque siento que representaba mucho más a lo que era. Quizá de una forma. Quizá de una forma más literal. Pero me gustaba. El nombre es una cagada. Sí, el nombre es una mierda. Sí. No diré nada más. No, no, no. Es que Bridgestone. No creo que haya sido culpa de Bridgestone. Porque yo simplemente. Ya tenía el nombre ahí puesto. Y lo tenían antes, ¿sabes? Así que de ley no es su culpa. Pero es una cagada. Y bueno. Esto ha sido todo. Suscríbete al canal de futbol.pe para más contenido como tal. Y bueno, yo me despido. Esto ha sido todo y adiós.